Hola de nuevo, en este video vamos a tratar de responder la pregunta ¿Cómo puedo identificar mi vocación? Existen muchas formas para conocerse, aunque a veces puede ser un proceso no tan sencillo, pero es cuestión de ponerse atención, de escucharse y de comprenderse. En ocasiones las personas se obsesionan por los test vocacional, los cuales son una herramienta positiva en muchos casos, pero no es tan necesaria si elaboramos listados de todas aquellas actividades que disfrutamos hacer o que hacemos muy bien. Y en caso contrario, podemos hacer un listado de todas aquellas actividades que no hacemos bien y que no disfrutamos. Luego, podemos definir qué tienen en común esas actividades. También se pueden hacer listados de nuestras habilidades, aquellas en las que incluso las personas no felicitan y de igual forma podemos hacer una lista con nuestras limitaciones. Lo cierto es que como seres humanos no somos hábiles para todo, por eso podemos enlistar aquellas actividades que aún intentándolo, muchas veces no logramos ser sobresalientes y con ello podremos identificar qué tienen en común esas limitaciones. Con estas listas podemos entender nuestras tendencias personales, es decir, cuáles son nuestras fortalezas y nuestros límites. Otra manera para conocerse es pensar qué disfruto de la vida en el colegio, con cuáles materias me identifico y tengo mayor habilidad. El objetivo principal de este tipo de ejercicio es construir un espacio para reconocerme de manera auténtica. Por esto, insistimos en este punto porque si no es más fácil equivocarse. Ponerse atención, escucharse y entenderse son los contenidos de nuestro próximo video. ¡Les esperamos!